Me dicen el chavo o yerno del mayo, puñado del gordo y también del flanco Soy de la familia, soy muy respetado, me gusta la fiesta, yo sé lo que hago Soy Félix de herencia y eso es por mi padre, traigo de su escuela todo ni le cale En malos siempre he sido, con los que se pasen al bueno, lo atiendo cuando hay que ayudarle Ha habido muchas bajas, no hay como olvidarlos, el cuatro y el cinco serán recordados Al güero bastidas los sigo extrañando, acá no es igual, sin estos gallazos Y puro pa' delante mi compa Canas Félix, los tres Soy de Culiacán, mi tierra es inaloense, los buenos y el norte me producen verdes Una vecindad, beca de valiente, brincan al instante pa' un inconveniente Respeto a mi suegro, al señor Ismael, mi lealtad está siempre con usted Mi apellido es Félix y así seguirá, allá por la Hidalgo me miran pasar Soy de gustos caro, caro, es el respaldo, gente del sombrero Saben de lo que hablo, no somos malos, no solo trabajamos Esta papa en la casa solo la llevamos Soy Félix Cerencia y eso es por mi padre Gusto a los caballos también los tocan, es una pelo negro Ha de acompañarme, si hay fiesta, me enfiesto y no hay quien me pare ¡Gracias!